Bueno, en realidad hay el relleno sanitario actual, que está en el Borbollón, para que la gente se ubique un poquito más al norte del aeropuerto, acá de la provincia, ya se está extrayendo biogás a partir de los residuos que allí se depositan y esta es solo una planta de disposición final, la actual. La audiencia pública, para la cual estamos convocando para el lunes 21, ahora de enero, es para una planta de tratamiento y una planta de disposición final que es la que se va a construir una vez que esta ya termine su ciclo, que es este año, entre este año y el año que viene. ¿Y es posible, secretario, generar biogás a partir de esto, de todos los residuos? Sí, totalmente. Los residuos húmedos, fundamentalmente, porque así, para que también se entienda, es como que hay que dividir en dos grandes grupos. Se podría dividir mucho más, pero están los residuos húmedos y los residuos secos. Los residuos secos son aquellos que, dependiendo en el estado en que se encuentren, pueden llegar a ser reciclados y utilizados hasta como materia prima para poder generar nuevos productos, como es el vidrio, como es la hojalata, como es el plástico. Y en el caso de los residuos húmedos, lo que generan es metano, es gas metano, ni más ni menos, que lo que se hace es capturarlo, captar ese gas metano, porque está encapsulado, digamos, en estas celdas donde se depositan los residuos, y a partir de ese gas metano encapsulado y recuperado, se puede inclusive no tan solo utilizar como gas, sino en este caso, en la planta del Borbollón, está a punto ya de activarse dos turbinas que generarían un mega. O sea, que a partir de los residuos, y con el gas que generan estos residuos, pueden activar dos turbinas, que son obviamente, se alimentan a base de gas, pero generan electricidad. O sea, que a partir de los residuos se puede llegar a generar este recurso. ¿Cuál es, secretario, el tiempo que se pone el gobierno y su cartera para llevarlo adelante? ¿Puede ser a lo largo de este año 2019? Y este es un proceso que venimos trabajando desde que iniciamos la gestión. Sí. Es con un financiamiento OVID. Te estoy hablando de que son cerca a los 16 millones de dólares la inversión que se haría en esta planta, pero en este caso en particular, esos 16 millones irían para lo que es la planta de tratamiento y la planta de disposición final. Y en la convocatoria que vamos a hacer, digamos, la licitación que vamos a hacer, vamos a dejar abiertas las alternativas para que los privados que se presenten, no tan solo para la construcción, sino para la operación, hagan una inversión, ellos como empresarios, para poder capturar este gas o este material para ser transformado en energía, de cualquier forma, pero que sea capturado y recuperado, digamos, los residuos para que vaya lo menos posible a enterramiento, digamos.